La nota de prensa enviada a este medio explicó que para esta maniobra que se suele llamar solución de averías en caliente, el equipo de Edesur utiliza un dron con una cámara termográfica instalada que inspecciona de forma aérea a todos los circuitos, disminuyendo en un 80% las averías que afectaban el servicio eléctrico. El comunicado destaca que la cámara termográfica es de alta sensibilidad y con mayor resolución, lo que permite encontrar problemas más pequeños a mayores distancias. Está entre las tecnologías de última generación para localizar en tiempo récord los puntos críticos donde se debe hacer algún tipo de corrección. La gerente de Edesur Dominicana en el sector Baní Ocoa, Luisa Barros, dijo que el proyecto de rehabilitación de redes incluye trabajos de cambio de los materiales eléctricos encontrados ya instalados, los cuales, al ser de mala calidad, son de los principales causantes de las averías. Explicó que el trabajo realizado con el sobrevuelo del dron por todos los circuitos de Peravia está garantizando en un alto porcentaje la reducción de las averías, por lo que la calidad del servicio eléctrico va en aumento.